¿Qué les diría en particular a aquellos que se expresaron recientemente en el Tiangues de Nacozari? Que estén tranquilos, que se acerquen con la Secretaría de Gobernación. Me comentó el Secretario de Gobernación que ya tienen programada una reunión y que sea también a través del diálogo y del acuerdo para que comprendan que no es que se vayan a instalar ahí de manera definitiva, no es cierto. Entonces estamos precisamente acercándonos con ellos para que podamos resolver de manera integral la central de abastos y todo el polígono también que existe alrededor. Entonces esa será la tónica, el Secretario de Gobernación se estará reuniendo con ellos y seguiremos por supuesto caminando con este entendimiento entre las partes para que, insisto, sea a través del diálogo la solución de los temas y no a través de golpes, no a través del cierre de autopistas o del cierre de vialidades para que afecten a otras personas sino tenemos que propiciar el buen entendimiento entre todas las partes. Si el gobierno de la ciudad lo seguirá haciendo absolutamente con ellos, con los tianguistas...